En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 29 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo en día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. La cosecha de maíz se encuentra al 70% en Castilla y León. Los precios no acompañan, la tonelada está a 52 euros menos que hace dos años. Vamos a analizar la situación del cultivo con el presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de España, José Luis Romeo. Asamblea General de la Cooperativa Cork, que aprueba sus nuevos estatutos para favorecer al socio activo, asume 5,9 millones de pérdidas por la venta de su negocio en Rumanía y existe preocupación por la baja riqueza en azúcar de la remolacha esta campaña. El primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León permitirá luchar contra las especies patógenas invasivas y los efectos del cambio climático. Está en Palencia. Asaja León reclama que las juntas vecinales y no solo los ayuntamientos puedan solicitar las balsas ganaderas de la Junta, ya que en esta provincia los terrenos de pastos son en su mayoría propiedad de estas juntas vecinales. La lonja de Zamora recorta 3 euros a todos los cereales en su sesión de ayer. El maíz cotiza en esta provincia a 223 euros la tonelada. Y hoy tenemos sección de agromaquinaria. Argo Tractors triunfa con sus dos últimos modelos de Landini y Marcomic. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos a conocerlo primero, la previsión del tiempo, con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio, Castilla y León y de este espacio Vive el Campo. Estamos ya en las últimas, despidiendo al mes de noviembre. Noviembre, lo hemos dicho, es como una antesala del invierno. Es el mes que nos trae el invierno. Se parece un poco a mayo, pero en el sentido inverso. En mayo puede hacer a primeros frío, incluso hemos visto nevar, y luego ya a finales hace bastante calor. Nos trae normalmente mayo, el verano. Pues noviembre nos despide del otoño y normalmente nos trae el invierno. A primeros, hasta San Martín, del día 11, pues puede hacer buenos días agradables, ambiente otoñal agradable. Pero ya a finales de noviembre el invierno se instala. Y es que ya lo dice el refrán. Por San Martino, que es el 11, el invierno viene de camino. Si le dices detente, viene por San Clemente, que fue el pasado 23. Pero venga retrasado, la verdad es que por San Andrés invierno es. Así que mañana ya no hay que esperar otra cosa que, pues eso, situaciones de invierno. Además, noviembre se va a despedir este año con mucho movimiento atmosférico. Tenemos la llegada, para mañana jueves, de un frente frío a primeras horas de la mañana, seguido de otro frente que va a dejar lluvias abundantes, chubascos y nieve. Ojo, en cotas bajas. Van a recibir, y mucha cantidad de nieve, las montañas del norte de León, de Palencia y también de Burgos. Así que, buenas noticias. Respecto a eso, porque la nieve que se acumula en las montañas, todos sabemos que son reservas abundantes de agua. Bueno, es decir, de la jornada de ayer, que llovió algo, fue una jornada lluviosa. Se recogieron, por ejemplo, en Villalón de Campos, 5 litros por metro cuadrado, 6 litros en el Burgo de Osma. En Burgos, 3 litros, 3 litros también en Palencia, 3 litros con 4 décimas. Y en Benavente se recogieron 4 litros y medio. Hoy va a ser una jornada con mucha nubosidad. Nieblas, ahora mismo, ya tenemos en gran parte del centro, sobre todo sur de Palencia, norte de Valladolid, la provincia de Valladolid, oeste de Zamora, norte de Segovia, norte de Ávila, toda la zona de la Moraña, hasta Soria. Llegan esas nubes bajas, nieblas persistentes. A medida que avance la mañana, se pueden abrir algunos claros por el sur de Ávila, sur de Salamanca, más bien entre Ávila, en el límite entre las provincias de Segovia y Ávila, ahí podemos ver un poquito el sol con algunos claros. En el resto, mucha nubosidad de tipo bajo, que va a persistir durante todo el día. Y con la llegada de ese frente cálido, empujado además por vientos del suroeste, unos vientos que se van a ir haciendo notar según avance el día. Ayer, aunque tuvimos nubes, el viento estuvo en calma, pero hoy no. Hoy vamos a tener entrada de vientos del suroeste, como digo, que se van a ir haciendo notar según avance el día. Y eso nos va a traer lluvias, que ya esta tarde van a afectar a las provincias del oeste, León, Zamora, Salamanca, todo el oeste, efectivamente allí van a ser más importantes. Y luego esas lluvias ya de forma más débil se van a trasladar durante la tarde al resto. Total, que una jornada de ambiente muy otoñal, como digo, se abrirán algunos claros al sur de Segovia y Ávila, pero poca cosa y en el resto mucha nubosidad. Con unas temperaturas, eso sí, suaves, porque lo que nos va a llegar hoy es aire templado y húmedo. La máxima prevista en Ávila estará sobre 14 grados, la mínima en 3, en Burgos tendrán una máxima de 14 grados también. Suben las temperaturas con respecto a ayer y la mínima, no será una noche fría en Burgos hoy, de 8 grados. 8 grados también tendrán de mínima en León con 14 de máxima, 9 de mínima en Palencia con 15 de máxima, en Salamanca 10 de mínima y 15 de máxima, 7 de mínima en Segovia con 13 de máxima, 8 de mínima en Soria con 14 de máxima, temperaturas como vemos muy suaves y 15 de máxima en Valladolid con una mínima que no bajará de los 10 grados, eso es lo que espera al menos la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Zamores tendremos una mínima de 11 grados y una máxima de 15. Ambiente muy suave para esta jornada de miércoles. Y mañana, día de San Andrés, muchos refranes, muchos, muchos dichos populares le conceden la sabiduría popular a este día 30 de noviembre, porque es una fecha de referencia que siempre se ha tenido en cuenta. Hoy, eso sí, por ejemplo, es San Saturnino, dice el refrán, por San Saturnino mata tu cochino. Y es que por esta época ya, antiguamente, pues había que ir preparándose para la llegada del invierno, porque, lo dice el refrán, por San Andrés invierno es. Bueno, pues el día de San Andrés este año, atención, va a llegar un frente frío ya desde la madrugada, lluvias, chubascos abundantes, toda la madrugada en el oeste. Por la mañana, a primeras horas, también lluvias importantes en el oeste, que se irán trasladando durante la mañana y por la tarde al este. Y a medida que vayan avanzando los frentes fríos, va a ir llegando la masa de aire frío, con lo cual va a bajar las temperaturas notablemente. Empezaremos el día, el jueves, mañana, con máximas temperaturas de 11-12 grados y terminaremos con dos. Pero eso lo iremos matizando mañana. Por hoy, nada más. Muy buenos días a todos. Feliz jornada. Feliz jornada igualmente, Daniel. Y mañana, efectivamente, matizamos lo que ocurra en el día de San Andrés. La cooperativa azucarera ACOR celebró ayer su Asamblea General, en la que aprobó distintas cuestiones, entre ellas, sus nuevos estatutos. La cooperativa pasa a denominarse ACOR Sociedad Cooperativa. En los estatutos se establece el voto ponderado del socio, de 1 a 5, en función de lo facturado con la cooperativa en los últimos tres años. Se limitan los mandatos de presidente, vicepresidente y secretario a dos legislaturas consecutivas, que será efectivo una vez se publiquen los estatutos, previsiblemente ahora en diciembre. Se integra la sección de aceites en la actividad principal. El socio será único para toda la cooperativa. Y se establece una cuota de mantenimiento para el socio inactivo. La forma y la cantidad de esta cuota la decidirá la Asamblea de Socios. El presidente de ACOR, Jesús Posada, se afirma que no se quiere echar a nadie, pero sí se quiere favorecer al socio que tiene actividad económica con la cooperativa. Son los estatutos que el socio que tiene actividad con la cooperativa va a ser el gran beneficiado. Y aquel que no la tiene no se va a echar a nadie, no se echa absolutamente a nadie, pero desde luego no están enfocados para él. Están enfocados para el futuro de la cooperativa. El futuro de la cooperativa viene por el socio que tiene actividad con la cooperativa. El 14 de julio la cooperativa formalizó la venta de su participación en el negocio que tenía en Rumanía. En esta operación de salida de Rumanía, a falta de resolverse la cosecha de la actual campaña, la cooperativa perderá cerca de 5,9 millones de euros. Lo que sí que quiere ser ACOR es cooperativa prioritaria nacional. Y para eso necesita tener presencia en más comunidades, no solo en Castilla y León. De momento, esta campaña cuenta con 40 socios de Álava, que aportan 500 hectáreas de remolacha, y se está en conversación con más agricultores interesados de fuera de Castilla y León. Que podemos tener la opción, que era importantísima para ACOR, de pasar de ser cooperativa regional, prioritaria regional o autonómica, a ser nacional. En ese club, como yo digo, en esa Liga solo juegan 17 cooperativas en toda España. Y desde luego queremos ser, nosotros, una de ellas. La Asamblea aprobó ayer las cuentas del ejercicio 2022-2023, que arrojan 25 millones de beneficio, y que incluyen 10 euros de retorno para la remolacha entregada a la pasada campaña. Esto supone cobrar la remolacha a 75 euros por tonelada a tipo. También se reduce la deuda con las entidades de crédito en un 78%. Lo que sí que preocupa es el problema grave de riqueza que presenta la remolacha en la actual campaña, con 15,5 grados de polarización, y se está analizando las causas de esta baja riqueza. En principio, parece que uno de los motivos principales son las variedades de semillas que se utilizaron en primavera, que no estaban ensayadas por ACOR, y que fueron el resultado de que no poder utilizar las semillas tratadas con neonicotinoides. También se ha producido un ataque de cercospora importante en septiembre. De hecho, desde finales de agosto, la remolacha no ha aumentado su riqueza. Pues ha supuesto que mucha gente haya sembrado variedades de semillas que no estaban ni propuestas, ni conocidas, ni probadas, ni ensayadas por la ACOR. Con lo cual hemos sembrado algunos, o se ha sembrado, semillas que desde luego era lo que había en el mercado, pero no eran las que nos hubiese gustado sembrar. Y dos apuntes más en este inicio del programa. La Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia cuenta con un invernadero de seguridad biológica de nivel 2. Es el primero de estas características en Castilla y León y se utilizará para estudios con especies patógenas invasivas y permitirá la recreación artificial de las nuevas condiciones en las que se desarrollan los bosques y los cultivos bajo la influencia del cambio climático. Julio Javier Díaz, catedrático de Patología Forestal. Pues estamos recibiendo gran cantidad de organismos nuevos que están poniendo en peligro tanto los cultivos como las masas forestales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega un organismo de estos y está en una zona muy delimitada, no es posible trabajar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque podemos distribuir la enfermedad. Entonces, esto sería una infraestructura que nos permitiría trabajar en condiciones de seguridad en el caso que ha ocurrido y está ocurriendo y va a ocurrir de que nuevos organismos lleguen a la comunidad en este caso. Y Asaja León ha criticado que el plan de balsas para abastecer a la ganadería extensiva puesto en marcha por la Junta no se adapta a esta provincia porque solo se permite a los ayuntamientos solicitar la construcción de estas infraestructuras cuando en León la mayoría de los terrenos de pastos son propiedad de las juntas vecinales. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Vive la entrevista del día en Vivo del Campo. La campaña de maíz ha avanzado a gran velocidad en la última semana después de que las lluvias de finales de octubre y principios de noviembre paralizasen la cosecha. Lo cierto es que los precios no acompañan. Ahora mismo la lonja de León marca a 225 euros la tonelada. Son 52 euros menos que en 2021, antes de la guerra en Ucrania. Y desde entonces los abonos nitrogenados, por ejemplo, se han incrementado un 77%. Vamos a conocer cómo se encuentra el sector con el presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de España, José Luis Romeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está avanzando la campaña? ¿Cómo va la cosecha? Vemos que con bastantes interrupciones por la lluvia, ¿no? Sí, ha habido bastantes interrupciones por la lluvia, más en la zona de León, de Valladolid, de Salamanca. Allí ha ido un poco más lenta, pero bueno, ahora se ha reiniciado. En Zamora, en Valladolid, en Salamanca, estaremos alrededor del 70% de la cosecha. En León, quizá un poco más bajo, el 60% o 65%. Y en la zona, por ejemplo, del Valle del Ebro, pues estaríamos también alrededor del 70%. Aquí no nos ha llovido tanto como en la zona de León. Ha llovido más bien en el Pirineo y no tanto en la zona baja. Y bueno, las labores se van haciendo bastante bien. Bueno, y en cuanto a rendimientos, ¿hay buenos rendimientos de media? Aquí hemos visto que, por ejemplo, en León, la Comisión Provincial de Estadística hablaba de 13.000 kilos por hectárea de media. Sí, más o menos en León vienen a ser unos rendimientos más o menos como los del año pasado, por hectárea de las medias también. También en la zona de Zamora, Valladolid, Salamanca, también más o menos hay repeticiones. En el Valle del Ebro, sin embargo, sí que hay una ligera caída. Los calores excesivos de los meses de agosto, sobre todo en las primeras cosechas, pues afectaron a los maíces que se secaron mucho. Y luego que este año, con la carencia de agua que teníamos, pues la gente ha regado de una forma más ajustada y quizá eso se ha notado en los maíces. También estos calores producen que en el Valle del Ebro haya plagas que no había tanto antes, como es la araña roja, que está haciendo mucho daño y no tenemos unos fitosanitarios adecuados para combatirla, con las restricciones que se nos producen en el uso o la eliminación de determinados productos que antes mataban las plagas, pero ahora no funcionan tan bien como funcionaban antes. ¿No hay un insecticida específico para la araña roja en maíz? Había unos insecticidas que se han prohibido y que sí que la mataban, pero ahora los nuevos que han sacado no funcionan como funcionaban los de antes. Luego hay cosas que habría que asumir. Por ejemplo, los tratamientos aéreos con avionetas están prohibidos, pero deberían de autorizarse los tratamientos con dron, que están teóricamente prohibidos. No se dice muy claramente, pero teóricamente están prohibidos. Y entonces eso es un lío. Los drones pueden sulfatar con mucha precisión y en unas pasadas muy bajas y muy despacio, y son mucho más efectivos que el tratamiento con una avioneta que efectivamente se dispersa mucho más el producto. Sí, en el caso de los drones hace falta un permiso especial para cada aplicación, lo que hace un poco ahora mismo muy difícil poderlo llevar a la práctica porque eso conlleva unos plazos que hay que actuar inmediatamente, por ejemplo, en este caso. Sí, efectivamente. Bueno, luego lo que es importante de esta campaña es que ha habido un notable descenso de la superficie sembrada. Estaremos alrededor de 260.000 hectáreas este año frente a las 350.000 que teníamos más o menos el año pasado. O sea, hay un descenso en 90.000 hectáreas que se debe fundamentalmente al tema del agua. Este año ha sido un año muy seco, los pantanos estaban muy bajos o señalaron muy poco y entonces, bueno, pues no ha habido agua suficiente para regar y los agricultores hemos tenido que sembrar menos superficie. Esto, bueno, pues afecta gravemente a las producciones. También hay que señalar que en determinadas zonas pues las afecciones de la PAC también son considerables. Por ejemplo, en León, bueno, yo lo califico de impresentable, que no se permita, que la gente tenga obligación de derrotar y entonces por eso deje de tener que poner maíz y tenga que poner otros cultivos que quizás sean menos rentables. Entonces, es una situación muy difícil y, bueno, ayer sé que hubo protestas en León precisamente por este problema. Sí, efectivamente, la semana pasada hubo protestas de la Unión de Campesinos en León por esta situación de la obligatoriedad de derrotar el cultivo al cuarto año. Sí, efectivamente. Y, bueno, eso también hará que la superficie en determinados sitios descienda si tienen, bueno, pues la opción de poner, como sucede en la zona de León, remolacha. Entonces, como no se podrá seguir con el maíz, pues, bueno, se optará por una de las soluciones que hay es la remolacha, cambiar y derrotar la remolacha. Lo que pasa es que, bueno, te enfrentas a los problemas que tiene también un cultivo diferente y con unos controles diferentes porque la gente siempre se ha quejado mucho de los descuentos que hacen las fábricas cuando luego se llevan el producto. Sin embargo, José Luis, nos hablas de una menor superficie, una menor, por tanto, producción, pero lo que vemos es que los precios no acompañan. Las lonjas marcan ligeras bajadas cada semana. Parece que no toca a fondo el precio del grano. No toca a fondo. Los precios en la zona del Valle del Ebro están alrededor de 230 euros la tonelada, en León, en Salamanca, están en 225, 227 euros la tonelada y va bajando. Esto es un desastre para los agricultores. Yo, o sea, es una cosa que parece increíble en un año tan malo como el que hemos tenido en España, porque, claro, los cereales de invierno ha habido un bajón como nunca. O sea, la producción de cereales en España solía oscilar, o suele oscilar, entre los 17 y los 23 millones de toneladas, 17 en los años malos y 23 en los años buenos. Pues este año la previsión es que sea 9 millones de toneladas la producción y hay una importación de cereales, 26 millones de toneladas de cereales que se calcula que se van a importar al final de año. Harinas de soja, 5 millones y medio y otros productos, un millón y medio total que 33 millones de toneladas se van a importar de productos para alimentar el ganado, productos, harinas y productos que se tienen que importar. Esto es más que nunca. O sea, me refiero a que la situación es tremenda y, bueno, pues como los precios de los mercados internacionales están bajos porque la producción en Sudamérica y en Estados Unidos es buena y los futuros son, son, bueno, pero dicen una buena cosecha en los precios bajos, pues eso empuja todo hacia abajo. Además tenemos el tema de Ucrania. Ucrania está importando, vamos, está exportando a la Unión Europea muchos productos, está afectando gravemente al azúcar, a los cereales, a las oleaginosas, al pollo, a los huevos. Vienen muchos productos de Ucrania sin arancel que se hace desde Europa para apoyar a los ucranianos, pero eso está machacando los mercados en estos, en todos estos sectores y entonces desde nuestra asociación general de productores de maíz a través de la Confederación Europea de Productores de Maíz se ha pedido que se pongan restricciones a estas entradas masivas de productos desde Ucrania a precios ridículos. Por ejemplo, el maíz que vende en Ucrania a 130 euros la tonelada. ¿A 130 euros la tonelada del maíz que viene de Ucrania? ¿Ese es un precio puesto en el puerto? Precio de salida, ¿no? En el puerto, sí, eso es, sí. Precio de salida en Ucrania y puesto en el puerto en España se incrementará un precio, ¿no? No, en el puerto ucraniano hay 100 euros que se pueden gastar en el transporte, pero de todos modos es brutal el margen que tienen los países que están en el entorno de Ucrania, o sea, Rumanía, Bulgaria, Polonia, están machacados porque los agricultores no pueden vender sus productos porque entra tan barato de Ucrania que no pueden, no les salen las cuentas de ninguna manera. Por eso, la Unión Europea les dio a esos países, a sus agricultores, una ayuda excepcional para, bueno, para apoyarles y hacerlos, bueno, compensarles un poco las pérdidas, pero no ese es el camino, se trata de que los productos que producimos los agricultores valgan lo que tienen que valer. De hecho, a raíz de la guerra en Ucrania también se autorizaron las importaciones de maíz modificado genéticamente, no sé si continúa entrando este maíz que venía principalmente, creo recordar, desde Brasil, Estados Unidos. Sí, o sea, eso está autorizado. A mí lo que me parece impresentable es que se pueda importar ese tipo de maíces de otros sitios y no haya ningún problema y nosotros no los podamos cultivar. Nosotros tenemos que poder jugar con las mismas reglas que juegan los demás. Y pasa con eso, con los transgénicos o con los organismos modificados genéticamente y también pasa con el tema de los fitosanitarios. se importan muchos productos tratados con fitosanitarios que nosotros tenemos aquí prohibidos y que son más baratos. Ocurre en todos los sectores. En el maíz ocurre con los OGMs que traen de maíz de esos países, pero ocurre con las naranjas que vienen de Sudáfrica o todos los productos de huerta que vienen de Marruecos masivamente y que nosotros aquí no podemos producir porque no tenemos fitosanitarios adecuados. Vamos, tenemos unos fitosanitarios que no son adecuados o que son mucho más caros para producir lo mismo. Sí, es algo que habéis denunciado en varias ocasiones que al final no contáis con las herramientas que sí que disponen fuera de Europa y que se estaría produciendo directamente una competencia de SLEAR. Eso es, eso es. Por rematar la entrevista por finalizar José Luis y plantear dos cuestiones quizás un poco más del futuro del cultivo del maíz y ver por dónde pasa ese futuro quizás puede ser por la utilización de la tecnología por ejemplo para regar mejor ya has dicho también alguna vez que la eficiencia del agua se debe medir en función de la productividad porque no es lo mismo gastar 7.000 metros cúbicos para producir 10.000 kilos de maíz que 18.000. Este es uno de los caminos para mejorar el futuro del maíz la tecnología aplicada al riego Sí, la tecnología aplicada al riego es una cuestión muy importante y yo creo que bueno en la agricultura yo creo que cada vez se utiliza más es decir el control del agua de cuando regamos de a qué temperatura regamos el escoger por ejemplo regar por las noches para evitar la evaporación o bueno rebajar por ejemplo en los pibos se ponen mangueras para rebajar la zona donde se aplica el agua para que se aplique más cerca del suelo y que haya menos evaporación cuando sale el agua de los difusores y luego bueno hay gente que ensaya también incluso en maíz en goteado enterrado eso ya me parece un poco excesivo porque porque es realmente complicado y yo creo que es demasiado costoso para el maíz si para otros cultivos fijos leñosos o o o pero pero no para para el maíz alguna clave también de futuro puede ser la agricultura de carbono puede ser el maíz uno de los cultivos que mejor pueda aprovechar esta herramienta pues desde la asociación siempre hemos defendido que que el el maíz es una planta que absorbe mucho más carbono que que otras plantas es decir la capacidad de transformación del maíz es inmensa un bosque de pinos o un bosque de en general en cualquier sitio no crece tanto como un campo de maíz un campo de maíz transforma en desde que se siembra en el mes de abril hasta que se recoge en en el mes de noviembre pues una cantidad de toneladas de de materia orgánica que que luego bueno una parte se va en el grano efectivamente que se cosecha pero el resto se queda en el suelo y se envuelve con el suelo o se queda en la superficie si lo que haces es una siembra directa y entonces es una fuente vamos una forma de 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 realmente coger carbono del aire y dejarlo en el suelo y que se fije en nuestros suelos que nos interesa que tengan esa materia orgánica porque cuanto mayor cantidad de materia orgánica tenemos en el suelo obtenemos suelos mejores y más más fértiles José Luis Romeo presidente de la Asociación General de Productores de Maíz de España gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo y hacer este balance de la situación de cosecha del maíz al 70% de la campaña muchas gracias y muy buenos días gracias hasta luego Agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón Filón calificado por el proyecto Light Nadazza como el todoterreno de los trigos Filón gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático Cojeces del Monte celebra la tercera edición de la Feria de la Trufa Negra única en la provincia de Valladolid los días 2, 3 y 4 de diciembre acércate y podrás adquirir Trufa quesos trufados miel dulces vino obsequios navideños participar en sus catas en sus talleres de cocina en familia disfrutar con el concurso de perros truferos y mucho más actividades para todos entra en cojecesdelmonte.es un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas de tradición en el Museo del Ban y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana un mundo infinito donde debener el tiempo en la Villa del Libro donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos reconecta con lo que realmente importa Valladolid avanza Diputación de Valladolid en el Museo del Vino ¡Gracias por ver el video! Daniel, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Bueno, la Feria Agritécnica de Hannover en Alemania sigue dando de qué hablar porque se entregan numerosos premios. La semana pasada hablamos de un tractor del año en la categoría, digamos, especial, pero sigue habiendo, por ejemplo, más tractores del año en distintas categorías. Y además coincide, y es de lo que nos propones hablar, Daniel, que una misma empresa, Argo Tractors, ha triunfado dos veces con dos de sus marcas. Hay distintas categorías, como tú dices, en el tractor de guía, en el tractor del año, y dos de las categorías, pues en el mejor tractor especialista y el mejor utilitario, nos hemos encontrado con un Landini y con un McCormick. Concretamente el Landini, que ha ganado el premio al mejor tractor especialista, el Rex 420 GT RoboShift y el McCormick X5, que ha ganado el mejor utilitario. Sí, cuéntanos un poco cómo es este tractor Landini, qué características tiene y qué novedades presenta. Bueno, pues es un tractor, es del de la serie Rex, en este caso el Rex 420 GT. Nos encontramos con un tractor, como hemos dicho, especialista. Es un tractor, pues, dedicado sobre todo a viñedo, dedicado a frutales, dedicado incluso a trabajos dentro de los viveros. Es un tractor con una maniobrariedad excelente, porque al final lo que buscamos en estos tractores especialistas siempre es que podamos trabajar en especios reducidos, que las cabeceras se puedan trabajar bien, que tengamos un buen giro y que además, pues, sea estrecho. Para poder trabajar entre viñedos, entre frutales, el ancho de vía es fundamental. Dentro del Rex 4 tenemos, bueno, tenemos varias versiones. Tenemos la F, la S y la GT, la GT, perdón. Y la que ha ganado el premio, pues, es la versión GT, la más equipada de todas ellas, con un motor de última generación. Es un Deucha GT CD Stage 5 de cuatro cilindros, con una potencia máxima de 102 caballos, con turbo y como en rail. Y que la potencia siempre sea suficiente para cuando trabajamos, pues, con un despuntador, con un trabajo para un intercepas, etcétera, etcétera, pues, podamos trabajar correctamente con él y no nos falte nunca potencia. Eso es lo que nos está ofreciendo el Rex 4 en este caso. Daniel, y del McCormick, ¿qué podemos decir? También ha recibido este premio en la categoría de mejor utilitario, donde, bueno, presenta también algunas novedades. Sí, nos encontramos con un tractor, pues, el X5 120, el P3 Drive. Tiene un motor F36 de FPT industrial. Es un tractor con un motor, pues, muy parecido en cuanto a potencia al anterior. Entre 95 y 114 caballos. Eso es, siempre nos vamos a encontrar, pues, con el que vamos a encontrarnos, este X5 120, es el de 114 caballos. Y es un tractor también, pues, un tractor pequeño, ¿vale?, de tamaño medio. Un tractor también muy versátil, capaz de ser utilizado en casi todas las situaciones que nos encontremos, siempre dentro de las limitaciones que nos van a ofrecer este pequeño tractor. La novedad, digamos, aparte del PowerSheep, pues, va a tener una súper reductora y que está diseñado y producido íntegramente por algo tractors. Y de dos tractores vamos ahora a una parte esencial del tractor, como son los neumáticos. En la marca Allianz se presenta una nueva serie de neumáticos con diferentes medidas, con diferente tecnología, ¿no?, para hacer mejor el trabajo en campo. ¿Qué es lo que ha presentado la marca Allianz de Yokohama? Bueno, lo que ha hecho Yokohama en su rama de Allianz ha sido ampliar la serie AgriStar 2. Nos hemos encontrado con el AgriStar 2 65 y con tecnología STL, que al final lo que tenemos es que tiene varias capas. Este neumático está formado de varias capas estratificadas. Lo que al final nos da es que él siempre esté rindiendo al mismo nivel durante toda la vida útil. Es decir, que no nos encontramos que un tractor cada vez, o sea, que es que ese neumático cada vez vaya menos. Todas las capas de nuestro tractor y todo taco, al final con esas dos capas consigamos que siempre esté activo, que siempre tengamos un mayor agarre y un menor desgaste. Y que cuando aparece un poco ese desgaste, al final sea mucho menor lo que notamos. O sea, que al final siempre tenga tracción ese tractor. Lo que se busca siempre con un neumático, aparte de que la pisada siempre sea lo mejor posible y que incida lo menos posible en nuestro suelo para hacer el menor dano posible, pues eso es lo que al final nos vamos a encontrar con el AgriStar 2. Y para despedir la sección de hoy, Daniel, nos despedimos con la última subasta del año. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de subastas de maquinaria. Esta es la última del año y además con 1.800 lotes, con lo cual es una gran subasta que se celebra mañana, mañana 30 de noviembre, mañana jueves y el viernes. ¿Qué vamos a encontrar en esta subasta, Daniel? Pues como nos tiene acostumbrados Richie Bros, es una gran subasta, como tú dices. Y vamos a encontrar un poco de todo, sobre todo equipos de construcción y equipos agrícolas, que al final es lo que más nos interesa, todo ese equipo agrícola. Va a haber también mucha dobra pública en el equipo de construcción. Date cuenta que al final se van a subastar 1.800 lotes, que es una auténtica barbaridad. Son muchísimos, muchísimos lotes. Ya se podría hoy, los 29 y ayer día 28, ya podríamos empezar a inspeccionarlos. Eso es, ayer y hoy ya podríamos empezar a inspeccionarlos en las estaciones de Richie Bros en Ocaña. Y luego, como de costumbre, pues como hemos explicado varias veces, a través de su web o a través de la aplicación, ya se empezarán a hacer las subastas. Además, todas las subastas se pueden hacer tanto online como a la aplicación, como allí mismo. O sea, podemos asistir directamente a la subasta, que como otras veces te he dicho, es siempre un auténtico espectáculo ver cómo se realizan las subastas, porque al final es tal y como vemos en algunas series o documentales o en las películas, con ese speaker hablando muy rápido, con la gente pujando, pasando rápidamente los tractores. Date cuenta que además son muchísimos, muchísimos lotes. En las subastas de Richie Bros no sueles encontrar sorpresas. Siempre miran la máquina, revisan la máquina, ven cómo está cuando compran las máquinas o las máquinas que subastan entre terceras personas, pues siempre son revisadas. Pues 1.800 lotes. En la última subasta del año de Richie Bros van a pasar tractores agrícolas, que quizás puede ser lo que más nos interesa, pero también hay mini excavadoras, generadores, palas cargadoras, bueno, elevadores, nos vamos a encontrar de todos. Hay de todo tipo de equipos para construcción y del sector agrario. Con esta subasta nos despedimos la sección de hoy. Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Te esperamos la próxima semana para seguir hablando de máquinas agrícolas. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Hasta aquí el programa Vive el Campo. No tenemos tiempo hoy para más. Recuerden que a partir de esta noche y mañana tenemos jornada de lluvias generalizadas. Se esperan acumulados de al menos 20 litros en prácticamente todos los puntos de la comunidad. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Muy buenos días.